Bienvenidos al nuevo video simplificar y expresar con exponente positivo Observemos el modelo 1 El exponente lo tenemos positivo Vamos a simplificar la expresión Entonces tenemos lo siguiente La potencia es 2 quintos Una fracción La puedo escribir como una raíz Lupa en 3 Si aplicamos lupa en 3 Podemos decir lo siguiente Menos 32 El denominador es 5 Es decir M Sería Sería El índice de la raíz Raíz quinta De esta expresión Y el numerador es 2 Entonces tenemos 32 Si tenemos el 32 Lo podemos escribir de la siguiente manera Lo descomponemos en subfactores Mitad 16 Mitad 16 Mitad 8 Mitad 4 Mitad 2 Mitad 1 Quedaría 1, 2, 3, 4, 5 Entonces tenemos 2 a la 5 Elevado al cuadrado En una raíz Quinta Que tenemos aquí en esta expresión La cantidad subradical Tenemos lupa en 2 Una base Menos 2 Exponente 5 Y otro exponente Colocamos la misma base Multiplicamos exponentes Entonces esto lo puedo escribir como Raíz quinta De menos 2 2 por 5 10 Me quedaría de esta manera Pero Resulta y sucede De que esta expresión La puedo escribir como Como lupa 3 Quedaría Menos 2 Si 10 Que sería la M Y 5 Que sería la N El índice 10 partido 5 Sería 2 Una cantidad negativa Elevada a potencia par Recordemos que siempre es Positiva Entonces lo podemos expresar como Menos 2 Por menos 2 Se repite una y dos veces Mediante un producto Menos por menos da más 2 por 2 4 Esta sería La solución Al modelo 1 Liberamos espacio Ya sabemos que este nos da 4 Y En el modelo 2 Vamos a tener lo siguiente El exponente negativo Entonces Aquí tengo el 1 Imaginario Quedaría 1 sobre 9 a las 5 Medios Como exponente Entonces Tengo aquí que Lupa en 1 Bajamos la expresión Y queda expresado Con exponente positivo Listo ¿Qué tenemos aquí en esta parte? En este denominador Vamos a tener Vamos a tener En ese denominador Lupa en 3 Yo tengo Una potencia Pero con exponente Fraccionario Lo puedo escribir Como una raíz Entonces nos quedaría 1 sobre El denominador ¿Quién es? El índice de la raíz Raíz cuadrada De 9 A la 5 ¿Sí? Pero Como aquí tengo Raíz cuadrada Vamos a escribir Este 9 En términos de ese 2 En términos de este 2 Lo escribimos De la siguiente manera Raíz cuadrada De 9 A la 2 Por 9 A la 2 Por 9 ¿Qué tenemos aquí? Aquí en esta parte Vamos a tener Lupa en 4 Y Lupa en 4 Se la indico Va a ser Producto de potencias De la misma base Conservamos la base ¿Y qué le pasan a los exponentes? Nos vamos a sumar Entonces quedaría 2 Más 2 4 Más 1 5 9 A la 5 ¿Por qué lo hicimos? Por efectos de Visualizar El ejercicio Entonces Esta raíz Le corresponde A cada uno de ellos Entonces Simplificamos este 2 Con este 2 Sale 9 De la raíz ¿Sí? Simplificamos este 2 Con el 2 de aquí Sale el otro 9 A multiplicar Al que ya sacamos Y este No lo podemos sacar Porque aquí tenemos Un 1 Y aquí tenemos un 2 Entonces me quedaría Raíz cuadrada de 9 Nos quedaría 1 9 por 9 80 Y 1 Raíz De 9 Pero resulta y sucede De que tenemos 1 81 Raíz cuadrada de 9 ¿Qué número multiplicado Por sí mismo Dos veces? Porque me lo está indicando La raíz Da 9 El 3 Entonces nos quedaría 3 por 1 3 3 por 8 24 Esta sería La solución Al modelo Número 2 Espero que te haya quedado Claro Suscribe No